Música Hola mis amigos Aquí haciendo un pequeño video Donde venimos a disfrutar el día de hoy En la nieve Aquí con mis nietos Y espero que se encuentren bien Les mando un fuerte abrazo Donde quiera que se encuentren Suscribanse al canal, denle like Y compartan mis videos Espero que estén muy bien Pues así seguimos Pues aquí grabando a los nietos Como se deslizan en la nieve Ahí viene otro Ahí viene el abuelito y el nieto Ahí viene el abuelito y el nieto Está más pesado Llegó más lejos Bueno pues a ver ahorita A ver si él me graba Para que me vean también Deslizar aquí en la nieve ¿Listo? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No llegó a lejos No, 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 no Yo también No, no, no No, no se cargando No, 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 no ¿Quién se va a aventar más? ¿Quién se va a aventar más? ¿Quién se va a aventar más? Ahí van, Erick Erick ¡Ay, mira cómo volaron! ¿Ya es que hizo quitárselo ahí? ¿Por qué nunca sé eso? ¿Qué a miedo? Hay que ir a la persona. ¿Lista para...? ¡Eren, por mí! ¡Anson, un lado niños! ¡Qué es! ¡Estoy grabando eh! Ah, van los dos. Niños, quítense en un lado Ahí van Esta pareja Va a lanzarse A deslizarse Ahí van Empújense Empújense Ahí van Ahí va Ahí va Empújalo Empújalo ¿Vale? 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 No se volcó al final No se volcó al final Ahí va con Eric ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!